Jaure y Lorda anuncia su próximo remate en la rural de Tapalqué. Viernes 20 de marzo, desde las 14.30 horas, junto con Antonio de Los Heros, 1.800 vacunos, invernada y consumo. 1.200 novillitos y terneros, angus y careta, cabeza de parición. 400 terneras y vaquillonas. Resto, consumo y conserva. El viernes 20 de marzo, en Tapalqué, Jaure y Lorda, 1.800 vacunos.